Tú sabes cuánto te quiero, tú sabes que eres mi vida, por eso tenía miedo de que llegara este día. Me quedo sin tu sonrisa, tus besos con prisa de cada mañana, recordaré mientras viva cómo se quedaba tu olor en la cama. Yo fui sin buscarlo, tu primer amor, y recordaré aquellos paseos agarrados de la mano, un día por el parque, por la playa, cómodo enamorado, hoy voy en tu cara y en la mía, todo el tiempo que ha pasado. Oh, 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 ese tío se le pongo el miedo, me calaba hasta los huesos, cuando supe que otro hombre era el dueño de tus besos. Yo soy plena de ti, Felipe, la mía, agarrame en el brazo, mi digna chiquitita, beso a tu padre que no hay en el mundo, no te ama, bonita.